A propósito de que el próximo domingo el Comité Olímpico Dominicano celebrará la Gala Olímpica en la que reconoce al atleta del año quien dichosea de paso se llevará un millón de pesos. El TVT de hoy recuerda que el premio al atleta del año lo inició la Asociación de Cronistas Deportivos en 1934, cinco años luego de su fundación y el primer atleta en ser reconocido con el galardón fue el pelotero Petro Macorzano Petelo Vargas, el Gamo. Al año siguiente el premio fue para el también beisbolista Horacio Martínez. En el 37 recayó en Enriquillo Sánchez de atletismo luego de un receso de cuatro años en el 42 fue premiado el boxeador Luis Pérez, kit 22 y del 43 al 46, cuatro años consecutivos, el premio fue para el también beisbolista, kit barquerito. Bueno ahí recordando a su benemérita ACD que fue fundada en 1929 y ese premio de atleta del año como decíamos lo iniciaron precisamente los fundadores del ACD en el 34. Como también el próximo domingo de él, el próximo que viene en 8, la exaltación del pabellón que también lo comenzaron los ACD, fundaron el pabellón y empezaron a premiar a los atletas, fue el ACD y el ACD la sacaron ahora de ahí y después Luisín porque siempre se ha respetado el atleta de la asociación de cronistas. Sí, porque la asociación sigue teniendo su premiación. Premiamos los atletas olímpicos pero también premiamos atletas profesionales que no los premie el olimpismo, ¿me entiendes? Nosotros premiamos los peloteros, los profesionales. No, no, porque esto es una gala totalmente olímpica. Esto es para el movimiento olímpico y lo más destacado de las disciplinas que conforman el movimiento de federaciones deportivas nacionales, pero por eso y por más me siento yo orgulloso de ser miembro de la Benemérita Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo por la visión de muchos prohombres que desde sus inicios en el 29 comenzaron a tener esa visión de Mira cómo estamos en el 2021 y estamos hablando de gala olímpica cuando Pedro Julio Santana y ese grupo, el Olimbal, que eran los cronistas de la época y los directivos de la ACD pensaban en premiar a los atletas de entonces y lo hicieron también después de la revolución de abril con el pabellón de la fama del deporte dominicano. Estamos hablando de que la ACD tiene 92 años. Así es. Del 29 hacia acá. Es la institución de ese tipo más vieja de la República Dominicana. Que ha gravitado de manera ininterrumpida, nunca ha parado, ha sido constante y es una institución sin fines de lucro que le auguramos larga vida porque tiene los cimientos para eso.